Ya, dalos un minuto, vamos a tener una pregunta antes, por allá atrás. Ahora sí, ¿nos dices tu nombre? Hola, soy Emilio. Hola Emilio. Qué nervios. Pues antes que nada, antes de hacer la pregunta, quiero agradecer, Diego, porque cuando soy Emilio, soy actor, llevo 18 años trabajando como actor, y nosotros que somos las generaciones que vienen, nosotros estamos aprendiendo de ti, de Gael y de todas las generaciones que están arriba de nosotros y que nos enseñan cómo hacer el trabajo, cómo hacerlo bien, cómo ser reales, cómo irse superando, y tú rompiste una barrera muy grande que es, ahora los mexicanos podemos estar en Star Wars, y es algo que cuando yo era pequeño soñaba, pero no imaginaba que fuera posible, hasta verte ahí en Rogue One y aquí en Andor, la verdad es que te admiro muchísimo, y gracias por abrir esas puertas, ahora los actores que venimos, que queremos también algún día estar ahí, gracias por ser el primero en decir, yo voy y lo abro para todos ustedes, entonces, para empezar es agradecerte, muchas gracias también por inspirarme mucho. Y la pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué consejo le darías a los actores justo que vienen para poder algún día estar ahí? ¿Qué consejo les darías sobre el trabajo como actor? ¿En qué enfocarse, en qué trabajar? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, te agradezco mucho, mucho tus palabras, y te quiero decir algo, porque creo que a quien le tienes que dar las gracias es al público, a quien le tienes que dar las gracias es a la gente que escoge ver estas historias, porque solo por eso tenemos un espacio, el espacio, digamos, viene de la necesidad de un público de verse reflejado, y no solo de la necesidad, sino de hacer algo con esa necesidad y hacerla explícita. A mí me gusta siempre decir esto, porque creo en la responsabilidad del público, en, digamos, en el diseño y en la creación de una industria que hable de ti, y es que cada que compramos un boleto, cada que le apretamos clic, estamos mandándole un mensaje a esta industria, y esta industria reacciona, y cada que no lo hacemos, cada que no compramos un boleto, también estamos mandando un mensaje. Hoy más que nunca la industria está reaccionando a lo que la gente quiere ver y lo que la gente manifiesta, y tenemos que agradecerle muchísimo al público que hoy participa y tiene una postura. Agradecerle a toda la gente que le interesa ver a un personaje que se parezca a mí en la pantalla, a toda esa gente es a la que yo le debo agradecer el espacio, porque, te digo, este evento está pasando aquí porque sabían que ustedes iban a venir, y porque además quieren que ustedes vengan. Eso es un poder enorme que tenemos, y hay que usarlo para que cada vez más se hagan historias que nos interesen, que nos gusten, que nos representen, que nos emocionen, ¿no? Hay que involucrarnos, y creo que es un momento maravilloso para eso, ¿no? Y en términos así personales de actor, te diría una cosa, siempre puedes hacer algo desde donde estás. Creo que el ejemplo que Dide y tu mamá también es el mejor ejemplo, ¿no? Si quieres, no sé, a mí mucho tiempo, muchos años me dijeron, vete a Estados Unidos, tienes que estar allá, vete a hacer castings, tienes que no sé qué, y de repente lo que realmente me hizo viajar con mi trabajo fue hacer películas aquí, un trabajo que tenía que ver con mi contexto, con mi comunidad, con la gente con la que crecí. ¿Esto qué quiere decir? Que la mejor oportunidad es la que tú te puedes abrir, ¿no? Y la historia que tienes que contar es esa que tú tienes necesidad de contar, no tienes por qué emular la carrera de nadie. Y de repente, si estás haciendo lo correcto, esta industria voltea a verte, ¿no? Creo que eso es una cosa importante para, pues para que además seas feliz y cuentes las historias que tú quieres contar y no estés tratando de vivir nunca la vida de otro. En un momento tan lúcido, me refiero en todos los sentidos, como creadores, como públicos, como país, en términos de todo lo que podemos hacer y todo lo que importa, lo que hacemos aquí, ¿no? A veces no lo dimensionamos, pero por eso hay mexicanos contando historias por todos lados, ¿no? Y tantos referentes que antes no necesariamente había, no en el mundo del cine, y bueno, las series ni existían. Aquí es el área de enfrente, Peter Rendón de Montpellos, Canal 6. Primero que nada, felicidades por este proyecto que ya va a poder ver todo el mundo. Pero justamente esto que estabas comentando, quisiera preguntarte de lo que mencionabas en Los Ángeles, pues aplaudías esta parte del poder latino ya en este tipo de proyectos. ¿A ti qué tanto te costó llegar a este tipo de papeles como mexicano? Ahorita, como bien lo mencionas, pues estamos viendo nombres como don señor Joaquín Cosío, Isa González, ¿cómo te vas a trabajar próximamente? El mismo Gael. Pero como mexicano... Y te faltaron muchos, sí. Muchísimos más. Pero personalmente, ¿qué tanto te costó llegar ahí? Y otra pregunta, hace cinco años estaba entrevistando a un otro tenor, y a cinco años de lo que pasó en 2017, que justamente en este momento me imagino, en ese 2017 estabas con la cabeza vuelta loca, tratando de ayudar a la gente por este temblor que vivimos, ¿cómo cambió tu manera de pensar, tu manera de ser como ser humano? ¿Cómo te cambió ese evento? Sí, se puso... Va a estar profunda y larga la respuesta. A ver, lo primero era... Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gusta... A mí no me gusta como catalogar... Hace rato que te contaba cómo era el camper de maquillaje. Ese camper estaba lleno de... O sea, estaba lleno de personas de todos lados porque eran los mejores en lo que hacían. No necesariamente por de dónde venían. A lo mejor ya si te vas a escuchar la historia personal de cada uno, qué son, qué hacen, tiene todo que ver con de dónde vienen. Pero no es algo en lo que nosotros estábamos pensando. De repente, para trabajar con los mejores, te das cuenta que estás frente a un brasileño, con un argentino y un italiano. Y así pasa, ¿no? Hoy vivimos en ese mundo. Hoy vivimos en ese mundo, además, donde nos estamos moviendo. Entonces, pues no sé, a mí no me gusta pensar como que ahora es un momento distinto para los latinos. Yo creo que es un momento distinto para todas y para todos. Vivimos en un mundo que hoy celebra otras cosas. Hay que defender eso, ¿no? Hay que defender eso. Hay que aprovecharlo. Y sí, creo que, por ejemplo, pues no sé, nuestro idioma hoy tiene espacios que no tenía antes, ¿no? Hoy ha abierto puertas que no había abierto antes. Hoy es más fácil ver historias que van, que salen en nuestro idioma de origen y que la gente las ve con subtítulos. Eso también habla de un gran momento para hacer cosas más interesantes y sobre todo específicas de nuestro contexto. Es un momento distinto y hay que disfrutarlo. Pero a mí lo que me gusta de lo que está pasando es que puedo trabajar en México y luego puedo trabajar en Estados Unidos y esto lo hacemos en Inglaterra y acabo de hacer una obra de teatro en España y esa libertad, esa oportunidad de moverme con mi trabajo y de encontrar distintos públicos la voy a defender siempre, ¿no? En todos lados. Creo que tendemos siempre a hablar de Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos como si fuera una meta y yo creo que, ¿no? Es nada más una opción más, un espacio más, una industria más y por suerte hoy se pueden contar historias en muchos otros lugares también, ¿no? Creo que es importante en este país sobre todo que pues este, eso, que no nos la pasemos viendo hacia el norte, ¿no? Que también nos fijemos para el sur y este o este, o sea, que abramos el panorama, ¿no? Y la otra pregunta que me hacías, voy a ser muy breve porque este, además supongo que es un, es un tema complejo porque todos estamos aquí en esta ciudad y nos tocó vivir este, en el 17, hoy un día muy difícil y imagino que cada quien a su forma este, habrá recordado el momento y lo que significó este, y, pero lo único que te diría es que a mí me hizo sentir a pesar de toda la tragedia, a pesar de todo lo que vimos, me hizo sentir parte de una comunidad activa, una comunidad empática que hoy me hace más fuerte, ¿no? Y en mucho eso lo constaté en 2017 y una comunidad de la que estoy muy orgulloso. Todo ese, esos procesos y ese conocimiento que en el cine te hizo llegar a donde llegaste, ¿no? Porque al fin y al cabo el rigor que hay detrás de esta serie es importantísimo decirlo, es el mismo que hay detrás de una película. Por eso llevamos, pues, Tony Gilroy dice que tres años yo recibí la llamada un año antes de la idea de explorar esto. Llevo cuatro años pensando en este proyecto y tres años muy activos y el último donde ha sido casi todo lo que he hecho, ¿no? Este, sigo haciendo. O sea, en poquito tiempo tengo que ir todavía a hacer los doblajes para algunos episodios que me faltan en español. Yo sigo trabajando en la serie, ¿no? Unos ya hicieron fiesta, este, el miércoles otros van a reventarse y van a estar felices y se van a tomar unos tequilas o el equivalente este, que les toque donde estén y yo voy a seguir trabajando en la serie. Y eso es una cosa muy interesante de este formato largo que es, eso, es de largo aliento. Hay que, hay que comer muy bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien porque si no, no aguantas este viaje. Básicamente esta primera temporada pues son cuatro películas. Hoy vieron, y por eso, además, ese es otro mensajillo que quiero mandar de agradecimiento a Disney por sacar tres episodios de golpe, ¿no? Cuando lo hablábamos a nosotros nos parecía muy importante que pudieran ver tres episodios porque en los tres episodios ves como el alcance de la serie, ves a dónde va y para nosotros es como una película, ¿no? Es una película que dura una hora 45 y que ojalá el público a partir del miércoles vea de principio a fin para darse cuenta a lo que aspiramos con la serie. Pero luego empieza otra, cuando vean el episodio 4 y el 5 y el 6 van a ver, ¿a dónde se fue esta serie? ¿Ustedes creen que ya saben qué personajes van a ver, qué planetas se van a ver, qué entornos, cuál es el tono, no, la serie todavía crece y cambia y se transforma y verán nuevos personajes y habrán sorpresas y cuando crees que ya le agarraste la onda otra vez y otra vez porque además cada tres episodios los dirige un director distinto. Entonces también hay hasta en el cómo están hechos hay una cosa que va cambiando y que va evolucionando. Tú has visto hasta el 3, ¿no? He visto hasta el 3 y estoy maravillado también por el cuidado de los detalles. Vaya, es obvio y es muy característico pero de repente ves el cuidado en los ecosistemas, el maquillaje, en el sonido que de repente justo en el capítulo 3 cuando estás pegando y sientes cómo vibra, es brutal. Yo también, yo también, la verdad les voy a decir que ahorita la vi allá atrás estaba parado haciéndome güey y tratando de esconderme porque dije pues ni modo que me meta así a ver la serie yo así de háganse una por favor que la quiero ver. La idea era que fuera una sorpresa pero sí, no puedo dejar de verla porque me gusta mucho pero la vi hace poquito en el único otro evento que les digo que hicimos que fue en un cine y me sorprendí llorando al final porque pues sí, tiene una carga para mí emocional la serie porque así como es tiene toda esta grandilocuencia y acción y demás también es la historia de un hijo su madre de unos amigos que ya no se pueden ver de pronto de pues de una comunidad ¿no? O sea, a mí a veces se me olvida que esto sucede en el universo de Star Wars ¿no? en esta galaxia lejana a veces se parece mucho a la vida que yo tengo ¿no? y eso me gusta mucho de este proyecto y me emociona mucho y pues nos costó trabajo hacerlo porque tiene que haber toda una interpretación el director de arte por ejemplo les cuento es un tipo que no nada está ahí porque se ve bonito ¿no? todo tiene un uso todo tiene había una escena por ejemplo que pasa en la casa ya la digo con ustedes ya puedo hablar de esto en la casa de Marva donde de repente yo dije en el ensayo uy pues ¿sabes qué? voy a abrir ahí y me voy a ir a buscar ahí y de ahí voy a sacar lo que me voy a comer este y casi que me dieron ganas de decir oigan al equipo ojalá puedan poner algo ahí pero lo hice abrí la puerta y cuando abrí había cosas de comer ahí adentro adentro de una cosa que a lo mejor nunca nadie hubiera abierto ¿no? estaba ahí por si un actor de pronto llegaba y quería utilizar ese espacio tenía un motivo tenía un porqué y había un trabajo de diseño y de análisis de lógica donde pues eso las locaciones se vuelven reales ¿no? no estás en un set de una galaxia lejana estás en un lugar donde aprietas un botón y se prende una luz las puertas abren cierran las cortinas y persianas bajan y suben en fin el trabajo del equipo detrás de esto es de meses y es este espectacular ahora sí vamos con el hombre que tenía las dos manos arriba ya tiene su paleta ya tiene el micrófono estaría chiqui en que dijeras ya se me olvidó ¡Woo! ¡Bravo Diego! ¿cómo te llamas? mi nombre es Beto vivo con mi esposa Susy de ganas de llorar wow de alegría y lo primero que te quiero decir es que Star Wars bueno gracias a Radio Disney que me permitió estar aquí con ustedes y a mi esposa Susy que me aguanta todas las cosas de Star Wars bueno ya hoy vengo normal pero si me conocieran en otro aspecto bueno perdón Diego no ¿por qué? Diego Star Wars llegó a mi corazón tomado de la mano de mi papá en el 77 él ya no está aquí pero estaría orgulloso y estaría preguntándote esto que voy a preguntar cómo queda cómo estará y cómo llegará a tu corazón Star Wars porque Star Wars pues la verdad para muchos de los que estamos aquí pues nos llena nos disfraza a veces una gorra a veces un calzón a veces un Baby Yoda a veces conocer un amigo que veo aquí que se llama Yago que son más jóvenes que yo cómo se queda tu corazón con Star Wars porque el mío llegó con mi papá de la mano y mi papá está en el cielo murió por la pandemia como muchos hemos supido pero cómo cómo llega cómo se queda y no creo que dejes salir de Star Wars de tu corazón cómo es eso para ti Ah pues gracias este bueno sí te voy a ser honesto lo lo primero es que yo también también tengo ante ti Ay oye no hace falta porque te voy a decir yo crecí para mí fue muy importante Star Wars en mi infancia yo soy el más chiquito de muchos primos que ya ya habían visto estas películas y yo pues bueno yo nací en el 79 yo venía un poquito tarde y quería quería ser parte de ese mundo quería entender quería pertenecer quería jugar a lo que jugaban ellos y y mi relación con Star Wars creo que tiene que ver no sólo con mi niñez y con encontrar ese vínculo familiar con mis primos sino además con el cine el vínculo con el cine yo sí relaciono mis inicios mis primeros pasos como espectador con Star Wars con ese cine además que no era un cine fácil era un cine demandante era un cine que tenía su propia cadencia que pasaba mucho tiempo en planos largos que era en ese sentido se sentía cinematográficamente muy arriesgado no parecía un cine fácil de digerir era tenía una propuesta eso que era contundente y yo recuerdo recuerdo mucho que ese cine me generó curiosidad una curiosidad que me hace hoy estar aquí contando historias en la pantalla grande también todo tiene que ver con esa génesis y yo por eso siempre se lo voy a agradecer a este proyecto pero hoy te puedo decir que para mí hay pocas pocos proyectos que se hayan resultado tan importantes como este y cuando digo este me refiero a Android y Rock One como parte de una cosa ¿no? este y es el cariño el nivel de expectación que genera la comunidad a la que inmediatamente perteneces en el momento en el que te subes a este barco yo llevo toda la vida tratando de que la gente vea lo que hago buscando que la gente se distraiga entre a veces al cine por las razones correctas a veces por distracción ¿no? decir bueno y me acuerdo por ejemplo de cosas así como ir no sé a ti que te gusta mucho el fútbol ir a narrar un partido de fútbol para poder al final decir mi película sale este próximo jueves pero ahí llevas 90 minutos hablando de fútbol ¿qué haces? pues sí queriendo que la gente venga vea la obra de teatro la película y con este proyecto y con Rock One de repente me di cuenta que era parte inmediatamente de una comunidad donde había un cariño donde había una pasión compartida donde había un respeto también y eso una expectativa por las historias que contamos que no encuentras en ningún otro lugar y lo intento decir a cada lugar al que voy donde me encuentro con gente como tú que lleva tanto tiempo acompañando este universo es decir ustedes hacen que este viaje para nosotros sea maravilloso no se le parezca a otro y desde mi punto de vista sea pura luz ¿no? hay mucha gente que me pregunta todo el tiempo hoy en la presión hoy hay mucha gente hoy hay expertos yo digo yo agradezco que haya gente que sabe tanto de este universo que lo quiere tanto y que cuando se sienta a ver una historia que le quieres contar quiere igual que tú que funcione ¿no? estamos aquí para que funcione a veces no funciona y ni modo pero lo que todos queremos que pase es que lo que se proyecta en esa pantalla nos guste nos llene nos emocione y nos reconecte con un mundo del que venimos siendo parte desde hace mucho ese es un regalo que como actor no me había dado ningún otro proyecto y siempre estaré muy agradecido gracias ¡Gracias!